¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog y bueno en este caso hoy nos vamos ya de España, nos vamos de vuelta a Romanime que están ahí mis primos y mis tíos y os voy a grabar pues más o menos el día de hoy y lo que queda de semana que hoy es, me parece que hoy es miércoles, así que bueno ahora estamos saliendo de aquí de Málaga, son las 8 de la mañana y eso, que por cierto no he estado grabando vlogs estos días aquí en España pero sí que voy a hacer Insta Stories y eso de un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho aquí porque la verdad es que ha estado muy guay, así que eso, bueno vámonos Bueno chicos ahora seguimos por aquí por el aeropuerto Helsinki que hemos aterrizado bastante bien y todo eso y tenemos que hacer una escala de cuatro horas aquí así que estamos recorriendo el aeropuerto para aburrirnos mucho y está todo súper vacío o sea el aeropuerto de Málaga estaba petadísimo petadísimo había, ¿qué? un poquito bajito así que el aeropuerto de Málaga estaba súper lleno, petadísimo y aquí en Finlandia parece que nadie se quiere ir de vacaciones está todo súper vacío o sea no hay nadie bueno chicos ya estamos en casa estoy muy contento ya de estar aquí además que está todo precioso ahora en verano además que como mi abuela se quedó aquí cuidando del jardín lo ha puesto todo súper bonito mira cómo están las flores aquí me encanta está precioso el jardín y bueno ayer llegamos muy tarde así que no grabé nada más además que me quedé sin batería en el móvil ay qué bonito el lago por favor lo estoy viendo ya desde aquí es eso de ahí el lago mira qué bonito está el caminito este que hemos hecho bueno que han hecho nosotros no mira qué bonito está el campo está todo demasiado bonito chicos o sea bueno también qué más ha sido súper choqueante estábamos antes de ayer en Málaga 46 grados y ahora estamos aquí a 13 grados pero se está perfecto o sea y además se respira un aire tan tan fresco tan qué bonito bueno pues aquí estamos llegando ya a nuestro laguito bueno chicos hoy es un día nuevo y nos hemos venido de shopping al centro comercial sí hemos venido de shopping y ahora hemos venido a comer algesburger que esta hamburguesería de aquí bueno chicos se nos ha olvidado grabar la hamburguesa pero ahora hemos venido a comprar bueno chicos pues Emma ven Emma ven mi prima Emma y yo os vamos a hacer un haul y no también que está detrás vuestra os vamos a enseñar porque nos hemos ido los tres y con mi madre de shopping ¿no? sí hemos ido ahí espérate que sé ahora ahora sí os voy a enseñar lo que nos hemos comprado a mí la tarjeta no me ha funcionado así que me he comprado poquitas cosas me he comprado un chocolate Hershey's un chocolate Reese's blanco a mí me lo he comprado y un chocolate típico de Finlandia pero este es nuevo de Toffee y Lech y de chuches porque hoy es el día de las chuches este es para días sueltos así otro día para hoy nos hemos comprado esto que son unas chuches que vienen así como por separadas y las pueden mezclar y este es de piña colada y esta de granadina bueno ahora voy a enseñar yo me he comprado estas mascarillas de unicornio también de zorro y monos ahí los tenemos guardados mirad os las voy a enseñar mirad es un perfume muy bueno y también una comba que hemos ido a Hesburger mirad no está nada brillante ahora me la echo mirad y esta está muy barata espérate así no tienes que agitarlo y echarlo de lejos como así y ahora me lo remuevo así perfecto mirad que brillante no se ve tanto con la cámara pero bueno está muy brillante y huele genial huele como a limpio yo solo me he comprado una mascarilla y casi tiene bueno me la ha comprado Nini porque a Noah tampoco le funcionaba la tarjeta no pero es que creo que no tengo dinero porque mamá no me la ha puesto el 80 euros pues eso y pues y yo y Noah nos hemos comprado unas chuches que están sueltas pero es que ahora las enseñamos nos vemos luego bueno chicos ya es muy de noche son como las 11 y aquí como nos hace de noche es de día estoy dando un paso en la tabla de padres del sur que está el lago super tranquilo y ya mañana tenemos un plan un planazo para mañana increíble hay salto un pez ahí y lo acabo de ver bueno chicos hoy es un día nuevo y hemos venido al telecillas estoy pesado sí que hemos venido al telecillas porque después vamos a bajar por este tobogán que veis aquí veis este tobogán lo vamos a bajar ahora mira ya Oliver mira estamos haciendo fotos este aquí con la abuela uy bueno pues ese es nuestro plan de vida mira el ciclista pero por aquí bueno chicos Emma y yo hemos comido en un sitio en un sitio salchicha y ahora y luna si todos todos hemos comido y ahora estamos paseando por la orilla del río de Robaniemi que tal te lo has pasado en el tobogán antes bien aquí ha estado chulo nos has hecho videos si he hecho muchísimos videos para tu canal de youtube donde subíamos y todo si vale entonces estamos paseando que vamos a buscar una heladería para tomar helados y em 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 pues eso vamos a pasear por aquí por la orilla bueno chicos hemos llegado a la heladería hemos comprado un fruto de que te compras el helado de oreo y yo y no a yo un sorbete de fruta de la pasión estamos aquí en la plaza comiendo helados chicos mira le hemos venido a santa claus village y están escribiendo en unas cartas para sus amigos a que siguen más bueno y ahora vamos a ver otra vez a papá noel otra vez porque ya lo hemos visto un montón de veces nosotros se va por aquí bueno chicos ya estamos en casa y como veis me estoy haciendo un cambio de luz me estoy tiñendo el flequillo de rubio vale aquí estamos en nuestro jardín